Esta es la opinión de Goyo Prieto, un experto en tema de carnaval sobre la agrupación musical Imperio Bayano. Imperio Bayano, la gran sorpresa de Imperio todos los años. Todos los años aguardamos la llegada de Imperio, todos los años nos sorprenden con su llegada y nos quedamos enganchados en su desfile. Imperio Bayano interpreta en esta oportunidad un mágico camino por corrientes. Imperio tiene paché. Imperio tiene paché. Y lo logró, lo logró con un taller exquisito, con una fuerte presencia en la avenida, con una impronta que trae el arraigo de nuestro chamamé y de nuestra música. Una identidad muy propia de la familia de Imperio. Por eso Imperio sí está en carrera, Imperio sí está para ganar y creo que Imperio va a deslumbrar mucho más. El ave Imperio sigue volando en el carnaval y lo va a hacer por muchos años más. Imperio sigue volando en el carnaval y lo va a hacer por muchos años más.